No me digas lo que piensas, creo que lo sé Solo mírame un instante y lo adivinaré Qué difícil fue querernos y dejarnos de querer Y al final de este camino, encontrarnos otra vez En tus ojos no hay secretos, yo no puedo ver Siempre tienes la palabra que me hace sentir bien Qué difícil fue querernos y volvernos a querer Si el amor es verdadero, todo puede suceder Quédate junto a mí, haz un paso en el camino Voy a hacerme feliz, yo que alguien es del olvido Abrazame y verás, eres lo que necesito Y no encuentro la manera de decir Que le das cruzar mi vida desde que te vi Ahora tómame la mano, no quiero esperar Siente el viento en nuestra sala Vamos a volar Y qué bien se siente amarte Vivo a mi lado estás Y qué hermoso es mirarte Y abrazarte una vez más Quédate junto a mí, paso a paso en el camino Voy a hacerme feliz, yo que alguien es del olvido Abrazame y verás, eres lo que necesito Y no encuentro la manera de decir Que le das cruzar mi vida Quédate junto a mí, paso a paso en el camino Voy a hacerme feliz, yo que alguien es del olvido Abrazame y verás, eres lo que necesito Y no encuentro la manera de decir Que le das cruzar mi vida Porque tú eres mi energía Que le das cruzar mi vida Desde que te vi Desde que te vi Desde que te vi Desde que te vi